En reposo, en silencio, sé que Tú eres Señor. Cuando siento que soy débil me das la gracia para seguir al oír tu dulce voz. Te cantaré esta canción. No hay nadie como Tú. Solo Cristo, moriste por mí en la cruz. Viviré para la mar. No hay nadie como Tú. Solo Cristo, moriste por mí en la cruz. Viviré para la mar. En el caos y en tormentas sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil me das la gracia para seguir al oír tu dulce voz. Te cantaré esta canción. No hay nadie como Tú. Solo Cristo, moriste por mí en la cruz. Viviré para la mar. Viviré para la mar. Mi inteligencia en ti, mi corazón, toda mi fe, mi inteligencia en ti, por siempre. Mi inteligencia en ti, mi corazón, toda mi fe, mi inteligencia en ti, por siempre. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la luz, viviré para alabar. Gracias. Gracias.